Coches más feos y más bonitos de cada marca, en mi opinión, hoy Chevrolet. Os voy a decir tres coches feos y tres coches bonitos, de los cuales os voy a decir un SUV, un sedán y un coupé. Comenzamos por los más feos. El coche grande más feo de Chevrolet, en mi opinión, es el Lumina APV, que es una minivan de los años 90. Me parece completamente horrenda, la verdad. No sé qué les pasaba en aquella época con las monovolúmenes, pero las hacían todas, o la gran mayoría, muy feas. Y esta no se salva. El sedán más feo de Chevrolet, en mi opinión, es el Chevrolet Metro. Un sedán bastante NPC, bastante normalito, que la verdad me parece que tiene una estética muy aburrida. Y el coupé o dos puertas más feo de Chevrolet, en mi opinión, es el SSR, que no sé si es una pickup, un coupé, una camioneta. No tengo ni idea de lo que realmente es, pero como tiene dos puertas, va al coupé. No me podéis negar que raro es un rato. Y ahora vamos con los más bonitos. La pickup más bonita de Chevrolet, en mi opinión, es la Silverado. Me gusta muchísimo lo descomunalmente grande que se ve. De verdad, me da incluso miedo. El sedán más bonito de Chevrolet es, obviamente, el Impala. De la quinta generación para abajo, todas esas generaciones me parecen una obra de arte. Me parecen todos preciosos. Un clásico americano brutal. Y el coupé o deportivo más bonito de Chevrolet, en mi opinión, es el Chevrolet Corvette. Me ha costado muchísimo no elegir al Camaro, de verdad. Me ha costado muchísimo. Pero es que el C3, el C7 y el C8 de Corvette me parecen coches únicos, preciosos, inigualables. De mis coches favoritos, sin ningún tipo de duda. Si has llegado hasta aquí, muchísimas gracias por ver el vídeo. No olvides dejarme en los comentarios cuál es la siguiente marca de coches que te gustaría ver en este tipo de vídeos. Y, por supuesto, que lo traeré. No olvides dejar tu like y, por supuesto, suscribirte, que me haces un gran favor. Y dicho esto, nos vemos mañana con un poquito más. Chao, chao.